Amigos, bienvenidos una vez más a Pregúntale a Moni, aquí en Universo Unicable, yo soy Moni Evidente y hoy es miércoles 18 de octubre, días muy padres cabalísticos de felicidad, sigue la era de Libra, siguen todos los amigos de Libra cumpliendo años y más adelante les voy a decir que viene en este programa, la era de escorpión después del día 21 de octubre, el invierno que va a ser muy cruel y muy crudo, hay que prepararnos para eso, qué equipos de fútbol van a estar favoritos en cuestiones de ganar la Copa MX o fútbol americano, que ya sabemos quién va a estar en el Super Bowl el 11 de febrero, que también va a estar Justin Bieber y Selena Gomez, que no los han anunciado pero viene como una sorpresa. Amigos, empieza la era del signo de escorpión, el escorpión es gentil, inteligente, terco, sensualmente antiguo, son muy buenos padres y muy buenos hijos, pero son malas parejas, constantemente se divorcian porque siempre están buscando a la persona ideal en su vida, son sentimentales y son personas que siempre van a crecer económicamente, siempre buscan tener un patrimonio y una estabilidad, son políticos, empresariales y líderes naturales, le salen las de oros al escorpión, después del día 21 de octubre, del día 21 hasta el 20 de noviembre, el escorpión entra en esa era mágica de abundancia, de doble suerte rápida, de cambiarse de trabajo, de poner un negocio propio, de buscar una estabilidad en su casa o cambiarse de ciudad, cualquier trámite que esté haciendo el escorpión legal, de pasaporte, visa o residencia extranjera, se le va a dar sin ningún problema, aparte el escorpión trae la carta del mago y la carta del mundo, que va a empezar a salir fueras o conocer otros lugares, y la protección del arcángel Miguel sobre ellos, siempre el arcángel Miguel va a ser protector del signo de escorpión, pero va a haber tres signos más que van a estar acompañando escorpión, que vienen siendo acuario, viene siendo el signo de Tauro y el signo de Virgo, acuario, Tauro y Virgo van a estar muy cerca de escorpión en cuestiones de doble suerte rápida, de poderse cambiar de trabajo, de poder sanar heridas del pasado en cuestiones amorosas, me gusta que escorpión sea un líder total y sean mágicos completamente, el escorpión va a resolver una deuda del pasado o la llegada de mucho, así como les digo, mucho, mucho dinero en su era. Ay, Dios quiera, Moni, que me saque la lotería y te doy una comisión. Amigos, cuando nos presenten oportunidades en la vida, hay que decir que sí, ya entramos en esa oportunidad, vemos cómo nos manejamos, si no nos gustó, nos quitamos. Recordemos que es una opción de vida todo, tener hijos, tener una pareja, tener un trabajo y disfrutarlo más que todo, porque la vida es muy corta. Y todo el mundo me está preguntando, Moni, ¿qué va a pasar con Luis Miguel? Eso no es Luis Miguel, porque ya va a venir al concierto aquí a México y pues yo pagué mucho dinero por ir a ver a Luis Miguel, Luis Miguel, es que Luis Miguel ahora parece el papá de Luis Miguel con ese bypass que se hizo, por eso las parejas a veces o te dañan o te hacen bien. Y esta paloma como que me ha traído a Luis Miguel muy asoleado, la paloma esa, la comadre de Araceli que se le echó a la Araceli a la paloma, le dijo, bien que eras comadre mía y te quedaste con mi marido, qué cosas, ¿verdad? Por eso nunca andan platicando nada del marido, ni cuánto gana, ni cómo lo hace, ni cuánto, güey, nada, porque se les antoja a las comadres, ya saben. Pero pues aquí Luis Miguel se enojó, se enojó, a mí me dijo, Moni, ya me enojé. Ya estuvo, bueno, hay tantas habladas de Araceli, yo sí le mando su dinerito, mis hijos están estudiados bien, ya tienen 17 y 15 años, los va a pelear, agárrense. Después de 17 años Luis Miguel quiere pelear a los hijos o quiere que el mayor se vaya a vivir con él, ahora que cumple 18 el próximo año. Que cante igualito que Luis Miguel, va a ser mejor que Luis Miguel, este Miguelito, el hijo de Luis Miguel. Va a ser mejor que él, va a cantar mejor, va a ser como un Justin vivir en su época. Qué bonito, ¿verdad? Como la Eldon se hereda, pero sí está muy enojado con Araceli. Ya dijo que ya en tantas habladas. Es que Araceli, pues uno habla de despecho. Cuando uno quiere todavía al hombre, así decía mi abuelita, el hombre. Fuerte para levantar completamente el trofeo ahora en diciembre. Y que pues Chivas se tiene que reinventar. Cruz Azul también, entonces Atlas también que estuvieron pegándola. Y en el fútbol americano, pues Kentucky, los Chiefs de Cassidy van a llegar. También Dallas de Cowboys y Tampa Bay, alguien de Florida. Veo ahí en los equipos de fútbol americano, trayendo la suerte para llevarse el Super Bowl el 11 de febrero del 2024. Así que pues hay que aprovechar y hacerle las apuestas. Amigos, lamentablemente a veces la misma familia son las que nos avientan para abajo. Y eso, pues, ¿cómo le hacemos? Pues tiene nuestra sangre y los tenemos que ver. ¿Pero qué podemos hacer? No platicar nuestras cosas. No decir nada. Y eso, pues, nos puede ayudar. Yo no me puedo embarazar en toda la vida porque lo platicaba cada rato. Pero no pierdo la fe. Yo todavía estoy jovencilla. Si se embarazaron la Jennifer López y la Shakira, que no me embarace yo. Me están diciendo que si el sol se va a esconder ahora en el invierno. ¿Qué pasa ahora en estos meses tan crudos que va a ser diciembre, enero y febrero? El invierno va a empezar antes. Hay que cuidarnos de ese virus, amigos. Ya les dije que el 31 de octubre empieza esa ola otra vez en cuestiones de ese virus, nuevas cepas, más fuertes. Hay que estarnos protegiendo. Si ustedes no se quieren poner la vacuna, no se le pongan, pero protéjanse, cuídense más. Hay que usar otra vez el cubrebocas. Ser un poco más conscientes porque el invierno viene muy fuerte. Como nunca lo había visto. O sea, en mil años. Nunca lo había visto así. Nunca, nunca, nunca. Porque veo Nueva York completamente congelado, parte de Boston, Chicago. Veo la ciudad de Nueva York vacía y el sol completamente oscurecido y ese hielo en el piso. Fíjense que veo los alambres de la luz o del metro congelados. Y aquí en nuestro país, también en el norte del país, en Monterrey no les llovió, pero sí les va a nevar. ¿Cómo ve? En Monterrey no estuvo lloviendo, hay que cuidar el agua, pero este invierno va a ser tan fuerte que la poca agua que caiga va a caer en forma de hielo. Todo el norte del país y aquí en la Ciudad de México. Hay que cuidarnos, ¿eh? Bueno, bueno. Hola, buenos días. ¿Quién me habla? Heidi. Heidi, ¿de dónde nos hablas? De la Ciudad de México. Ay, Dios te bendiga. Pásame tu fecha de nacimiento y ¿qué me quieres preguntar? Mi fecha de nacimiento es 29 de abril de 1993. Eres una niña, Heidi. Estás chiquilla. Y Tauro total, ¿eh? Fuerte, Tauro. Y terca y constante en las cosas. Buscan completamente la estabilidad en su vida. Y buscan a la persona mejor en todos los sentidos. Pero es un signo fuerte que les gusta ser proveedores totalmente. ¿Qué me quieres preguntar? Claro. Mi pregunta es, no sé qué está pasando conmigo. Llevo más de un año y medio en busca de trabajo. No sé qué estoy pasando. ¿Trabajaste en gobierno o trabajaste en una institución pública? No. Ajá. Hasta ahorita sería mi primer trabajo formal. Bueno, primero que sí llevo a encontrar un trabajo. Sí. Pero hice una entrevista para el gobierno. Vas a trabajar en gobierno, ella. Te veo trabajando allí. Pero va a ser hasta finales de noviembre o principios de diciembre. Va a haber una mujer que te va a contratar o va a ser la que va a estar directamente contigo. Pero va a ser trabajar en una institución pública, referentemente de gobierno, como asistente. ¿Y estás buscando ese trabajo de asistente o querías uno más arriba? No, yo de hecho voy terminando mi maestría en recursos humanos. Ah, te quieren poner de asistente en recursos humanos. Pero empieza así, empieza así. Mientras que te vas moviendo, vas conociendo a más gente en cuestiones de gobierno para que te puedas relacionar. Yo te siento carismática y fuerte en cuestiones laborales. Pero ya es tiempo que tengas un trabajo más firme, si me entiendes. Que tengas prestaciones, que tengas antigüedad. Y que lo compagines con algo extra. O sea, bueno, puedo ayudar a una empresa en cuestiones de recursos, de seguro social y todo eso. Y ya te veo trabajando formalmente, que eso me gusta. Vas como asistente del director o del mero mero ahí en recursos humanos. Así que tú diles que sí. Tú diles que sí. Entra al trabajo, te van a estar pagando bien y vas a tener lo más que todo prestaciones. ¿Y querías volver a estudiar o querías tomar otro curso? Inglés. Te veo siendo maestra también a mí. En el futuro te veo siendo maestra o que vas a estar ayudando a mucha gente. No de niños, sino de gente joven como coaching o estar ayudándolos en cuestiones de sus carreras o su futuro. Pero también te veo en Estados Unidos estudiando inglés. Preferente aquí de tres o cuatro años más. Pero ahorita te veo trabajando en gobierno. En tu casa te siento bien y siento que te va a cambiar la suerte. Que viene algo muy bueno para ti. Pero va a ser hasta finales de noviembre y principios de diciembre. Así que tú diles que sí. Si me contratan, sí. Y ya luego te van a dar la base. Ok. Ok, amiga. Gracias, gracias. Cuídate mucho. Dios te bendiga y rezo por ti. Gracias, igualmente. Bueno, bueno. ¿Quién habla? Hola, Moni. Buenos días. Buenos días. Qué bonita voz. Qué alegría escucharte. ¿Quién me habla? Gracias. Soy Anaí. Anaí. Fíjate, Anaí. Yo he pensado... Me encanta el programa que hago. Pero tengo mucho trabajo, bendito Dios. Y estaba pensando decirles ya a la produtora a todos que me iba a retirar del programa. Pero gracias a ustedes, a oírlas, a tenerlas cerca, que eso me encanta. Que casi no consulto en persona, que eso debería de hacer más seguido, Anaí. Por eso, por ustedes, yo sigo aquí. Por ustedes, por oírlas, por ayudarlas. Sinceramente, es un agrado tenerte cerca. Platícame. Imagínate nosotros. Ay, gracias. No, pues yo quería saber, pues, cosas. Y digo, pues, ¿cómo llego a Moni? ¿Cómo llego? Sí, toda la gente me pregunta. Y eso que yo camino en las calles, Anaí. A mí me encanta caminar porque me conecto mucho con Dios. Rezo mucho el rosario caminando. Siempre estoy caminando. Y me mantiene delgada. Me tranquilizo. Y tengo mucho el contacto con la gente. Pero en sí, como consultar, ¿por cuál no? Pásame tu fecha de nacimiento. ¿Y qué me quieres preguntar? Ok. Soy del 17 de abril del 92. Fíjate, Aries, totalmente. Claro. Fuerte. Dinámica. Quiero preguntarte sobre mis planes. ¿Qué? ¿Una casita? ¿Qué? ¿Irnos a vivir lejos de aquí? ¿Por qué no se nos dan las cosas? ¿Por qué se nos van a dar? Ahorita estoy rentando en Nayarit. Ah, ¿y te querías ir a Jalisco? A Guadalajara. No, no. Tenemos planes de irnos como al extranjero. ¿A Estados Unidos? Yo solo plan a Canadá. A Canadá. A Canadá. Sí. ¿Y tienes familia allá? No, solamente como oportunidades de trabajo para mi esposo. Qué bueno, bendito seas. Fíjate que tienes muy buen marido, Nayarit. Felicidades. Supiste escoger. Me tardé, pero escogí. Escogí bien marido. Y te quiere y está cerca de ti. Y que te cuida mucho a ti y a tus hijos. Eso es bueno. Pero te sale la carta del dinero en las manos. Que te viene una sorpresa económica en cuestiones de lotería en el mes de diciembre con los números 09 y 23. O sea, te va a llegar un dinerito extra en diciembre gracias a la lotería o gracias a un premio grande. Que eso lo puedes utilizar para sacar la visa. No te me vayas de mojada ni nada. Tú arregla tus papeles y veo que sí te vas a ir a Estados Unidos. Yo te veo más en Estados Unidos. Allá en Kentucky, allá en Washington, allá arriba. No tanto en Canadá trabajando junto con tu marido. Pero la visa no la has tramitado todavía, el pasaporte. No. Todavía no. Pues el miedo, pues. No, no. Yo veo que te lo van a dar. Diles. Yo veo que te lo van a dar en la primera y que sí vas a poder conseguir trabajo allá. Y que tu marido... Manda a tu marido primero de avanzada para que él vaya abriendo camino y luego se van ustedes. Pero sí veo un cambio positivo. Sí, esos son los planes. Veo un cambio. Son los planes, pero siempre hay como el miedo, ¿no? Como el de que... Es normal. Es que si no te da miedo, no es un cambio. ¿Sí sabías eso? Cuando las cosas no te dan... Cuando tú tienes miedo, es que viene un cambio muy fuerte en tu vida. Y son cambios positivos. Si tú no experimentas ese miedo, entonces no va a haber ningún cambio. Por eso los cambios son fortaleza del ser humano y hace que las personas tengan mejor espíritu. Pero atreverse es ganar. Y lograr los objetivos de la vida es lo mejor que puedes hacer. Y aparte que se van a abrir las puertas fácil. O sea, la puerta de la visa, el pasaporte. Dices, pues todo se me dio fácil, mono, y me voy para allá. Pues sí, porque... Entonces sí es buena idea. Todo eso es buena idea. No lo platiques tanto a la gente, porque la gente no desea el bien para los demás. La familia política, ya sabes cómo son, de metiches. Sí, sí me ha pasado, ¿eh? Sí, mucho. Por eso trata de... Es difícil de creer, pero la misma familia pasa. Son las que te tiran para abajo. Ahí están. Ahí están los figueros de hoy y todo lo que ha pasado. Entonces hacer el trámite de la casita ahorita no es buena idea de Infonavit. Que ya se nos traba esto, que ya se nos traba el otro. Pues espérate mejor. Espérate a diciembre, que te llegue ese dinerito. Si te llegas el dinerito, pues ya haces el trámite de Infonavit para conseguir una casita. Sacas el pasaporte y la visa de tu esposo, la tuya, también, para que puedas tener ya esa visa y el pasaporte. Que te digas, vieja, ya me voy para allá, vieja. Gordita, ya me voy allá. Espérate mejor. Espérate a diciembre, que te llegue ese dinerito. Si te llegas el dinerito, pues ya haces el trámite de Infonavit para conseguir una casita. Sacas el pasaporte y la visa de tu esposo, la tuya, también, para que puedas tener ya esa visa y el pasaporte. Que te digas, vieja, ya me voy para allá, vieja. Gordita, ya me voy allá a trabajar. Ah, bueno, ahora vente, acompáñame. Sí, así te dice, ¿verdad? Sí. Pero te veo un cambio positivo. Y ahora en diciembre, gracias a la Virgen de Guadalupe, el 12, y el día 13 te viene un dinerito extra, que eso te va a ayudar a estar mejor económicamente. Qué bueno, Moni, porque nomás no vemos nuestra suerte. Sí, hay que ponerse a dieta, hay que comer menos en la noche. Ay, sí me falta. Te quiero, Dios te bendiga y gracias por hablar y rezo por ti. Gracias, ¿eh? Gracias, bendiciones. Igual. Amigos, vamos a un cuartel. Es cierto lo que le decía a Gede. He pensado a veces ya quitarme el programa porque tengo muchas cosas que hacer, pero por ustedes sigo aquí. No por los millones que me pagan, no, no. Por ustedes sigo aquí, por el amor que les tengo y el cariño. Hola, hola, pregúntale a Moni. Hola, Moni. Ay, qué bonita voz que me habla. Hola, Moni, Nayeli. Nayeli, eres rápida, eres rápida. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pregúntame, platícame, tu fecha de nacimiento y qué me quieres preguntar. Mi fecha de nacimiento es el 2 de noviembre de 1976, Moni. Ya vas a cumplir años. Ya, Moni. Escorpión total, fuerte. Líder, ¿nunca te gustó la política, estudiar abogacía, leyes, justicia? Díganse que sí, pero la verdad no. No se me dio. Porque trabajaron de muy pequeña para... ¿Y maestra? ¿No te gustó ser maestra? No, eso sí no. ¿Eh? Eso sí no. No, maestra, no, no tuviste paciencia para ello. Anda, yo no tuve paciencia. ¿Qué me quieres preguntar, Nayeli? Bueno, y quiero que me ayudes a ver cómo pasa para que mi negocio fluya y cierre mis ventas y todo me vaya bien. ¿Qué te decía? ¿Anduviste mala de la cintura o te dolía la pierna? La pierna. Sí, ¿y te pusieron a dieta o tú sola? Yo solita. Qué bueno. Y aparte, ¿estabas comprando un colchón o cambiaste la cama de lugar? Es correcto, compré colchón. Compraste colchón. Eso es bueno porque uno se pasa la mitad de su vida dormido, se hay que tener un buen colchoncito. Y aquí nos dice que te tienen atrapada. Muchas energías negativas alrededor de ti, Nayeli. Y es sobre todo la gente más cercana, la familia política, la familia. ¿Tuviste algún problema con algún familiar o les dejaste de hablar? Sí, 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 sí. ¿Y no pusiste una veladora reversible para cortar las energías negativas? ¿No has hecho nada? Fíjate que puse, pero no puse la vez. Yo dije, ¿cuál es el primero de septiembre? Ah. Pero en de octubre. De octubre. Mira, yo te voy a recomendar que prendas una veladora reversible que es roja y negra. Que te pongas agua bendita tres días seguidos en la nuca, en la mollera y en la frente. Que reces la oración, la magnífica. Y que cargues un rosario, el que tú quieras, que sea bendecido en tu bolsa. Porque hay muchas energías negativas y muchas envidias que no te dejan crecer. Eres muy vista. La gente llama mucho la atención y tú tienes celas en las manos, celas de oros. O sea, el triunfo siempre lo vas a tener, pero la gente que está cerca, la familia, no te quiere dejar avanzar. ¿No has pensado cambiarte de casa? No, mamá. No. Oye, este... ¿No platicar tanto tus planes a la familia? Eso sí, lo que les parezco. A todo lo platico, por más que no. No platiques ya nada. Hasta que se te dé, lo platicas. Pero no a tanta gente, porque te quitan la luz y esa fuerza que tienes. También las cartas, ¿te recomiendas que vuelvas a estudiar? ¿Estabas tomando un curso o compraste un libro? Compré un libro. Eso es bueno. ¿Y vendes qué casas? ¿Qué estás vendiendo, a mí? Vendo todos los decorados para casas. Para casas. Cintos, ajá. Sí, todos los acabados. Buenísimo. ¿Y ahí mismo les dan curso? ¿O tú misma te capacitas? Es correcto. Yo misma me voy haciendo de Metisle y viendo cómo me puedo actualizar. ¿Y salías con un arquitecto o con un ingeniero? Pues, ninguno de los dos. ¿O platicas mucho con uno? ¿Es uno gordito? Ah, sí. Es correcto. O sea, sí. Te platico todos. Mis clientes son arquitectos e ingenieros, todos. Hay un ingeniero que le caes muy bien, que está llenito, feliz de vida y que te va a ayudar a conseguir más trabajo. Amiguis, haz esa recomendación, te veo con el triunfo en las manos, nada más quítate esa pesadez, esa mala vibra, ya no platiques tus planes, que viene un año 2024 lleno de dinero y abundancia para ti. Muchísimas gracias, Moni, te lo agradezco mucho. Dios te bendiga y próximamente voy porque quiero cambiar el piso de la casa. Aquí estás, Moni. Y yo te busco. Dios te bendiga, Mis. Igualmente, gracias, Moni. Gracias. Bueno, bueno. Hola, Moni. Hola, Mis. Bien, ¿quién me habla? Ángela, del 19 de diciembre de 1986. Ángela, eres completamente sagitario, se te oye la voz. Artística, fuerte, dinámica, alegre, el sol te domina. ¿Nunca has pensado ser artista o estudiar algo así como arte? Pues sí, me encantaría, pero sí, de hecho, estoy trabajando en diseño de interiores, pero no me estoy viendo como esperaba. Y quería saber si va a mejorar. Necesitas cambiar las energías porque estás trayendo muchas energías. Es que el sagitario todo lo platica, todo lo dice, porque ellos son muy buenos. El sagitario es muy bueno, tú eres muy buena y piensas que los demás no tienen esa mala fe. Y la gente es envidiosona. Pero qué bueno, estás en el camino correcto a este diseño, arquitectura, arte, que eso se te da muy fácil. Nada más necesitas que el mismo sol, Dios mismo, te ayude a que te corte todas esas energías negativas. ¿Vives con tu marido? ¿Con quién vives, Amin? No, estoy soltera también. Quería saber del amor. Bien, ¿entonces anduviste con un casado o era divorciado? No, 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 no. Porque hay un casado que te va a estar bien pretendiendo a mis aguas. Mucho ojo. Los casados, mucho ojo con los casados. ¿Y un amor? Sí. ¿Y en que no sea casado? Que no sea casado. ¿O se relacionan mucho los casados contigo ahí en el trabajo? No, tampoco. Qué bueno, porque va a haber un casado que te va a estar buscando casi de tu edad, jovencito. Pero no te va a decir. Ok. Así que abre bien los ojos. Últimamente la que te no dice. ¿Y la economía? ¿Y el DEPA donde vivo actualmente, sí lo voy a poder comprar? Sí, sí lo vas a poder comprar, pero va a ser hasta marzo o abril del próximo año. Te veo también algo, fíjate, te sale la carta del Espíritu Santo, que eso es muy bueno. O sea, que traes un ángel muy fuerte arriba de ti que te va a ayudar a crecer. Que últimamente te está dejando sin dormir, que ya no pienses tanto. Por eso estás dejando de dormir y que le reces más a tu ángel de la guardia. No prendes veladoras a mí, no le estuviste rezando a tu ángel. Estoy meditando mucho, estoy haciendo sanaciones, porque sí estoy muy mental y me está costando muchísimo dejar la cabeza a un lado. Ajá. Pero bueno, estoy trabajando en eso. ¿No has pensado ir al mar? Vivo en el mar, voy siempre. Más todos los días. ¿Qué te voy a decir? Y ahí hablas con el mar, con el agua, te entras a cada rato al mar. Sí, sí, sí. ¿Y no has pensado llevarle flores amarillas? Nunca lo hice, pero ahora que me dices lo voy a hacer. Lleva flores amarillas, girasoles, flores amarillas al mar y dáselas en ofrenda. Ahora que vayas y vas a ver que automáticamente el mar o todas las energías positivas te lo va a regresar con abundancia. Y veo que si vas a poder comprar tu casa donde estás. Nada más trata de no platicarlo tanto y quitarte mucha gente tóxica que a veces no te das cuenta. ¿Sí me entiendes? O te pasan muchas energías negativas. ¿Sí? Sí, me cuesta darme cuenta de quién es el bueno y quién no. Por el ser sagitario. Por eso, porque el sagitario es muy bueno y cree que todo el mundo es igual. Pero trata de ya no platicarles tanto, no les digas que haces sanación, meditación, nada. Porque la gente a veces es muy rara y lo toman a mal. Pero te veo estable. Se te van a acercar dos hombres. Uno que está casado y es jovencito, así que abre bien los ojos, pero no te va a decir. Y otro completamente soltero, que es extranjero, que vive fuera de donde tú estás, pero llega con un amor y un propósito verdadero a tu vida. Estás en ese momento. Ay, qué hermoso. Estás en ese momento que en diciembre, que cumples años, cambie completamente tu vida y que el 2024 sea uno de tus mejores años para ser feliz. Ay, Moni, muchas gracias. ¿Y ves algún viaje en puerta? Sí, 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 veo varios, varios totalmente. Gracias, Moni. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero mucho. Gracias. Eso de vivir en el mar es padre, pero pues mucho sol. Y saludos a toda la gente que vive en el mar, en todos los lugares, en todas partes. Moni Evidente los quiere y reza por ustedes y amigos, se nos acabó el programa. Pero recuerden, cada miércoles voy a estar aquí con ustedes. Pregúntale a Moni a las 7.30 de la mañana, contestando sus preguntas completamente en vivo. Les mando todas las bendiciones, rezo por ustedes y felicidades a toda la gente que cumple años. Los quiere.